Domingo, domingo 26 de mayo, para cerrar con broche de oro, la feria de la piña 2024, el Internacional Grupo Chicapala, el Internacional Grupo Chicapala, de Francisco Sánchez, el Internacional Grupo Chicapala, de Francisco Sánchez. ¡Ven y vive esta gran feria de los Loma Bonitenses! Feria de la Piña 2024, 63 años, con sabor a Loma Bonita, con sabor a Loma Bonita, Feria de la Piña 2024. Los pronósticos indican que este año podría ser el más caluroso de la historia. Protege a tu familia y refresca tu casa con los aislantes térmicos top. Visita tu tienda Comex y aprovecha la gran venta Imper, con descuentos de hasta 30% en aislantes térmicos e impermeabilizantes top. Tú, como yo, tómate el clima en serio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dos, cuatro, cinco! ¡Ok! ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Ah, dos! Recoración Fénix! Presente, segundo recorrido. ¡Ok! Ya estamos listos señores para arrancarlo Música ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Unidad Médica San Ángel UNSA te ofrece consultas con el neurocirucano doctor Sergio Ramírez Aragón egresado de la Escuela Médico Militar. Consultas con previa cita llamando al dos ochenta y uno ochenta y siete dos cuarenta y uno cincuenta y tres o al dos ochenta y uno ochenta y seis nueve veintitrés cero uno porque tu salud es primero. Unidad Médica San Ángel UNSA te atiende en la calle Puebla Puebla número treinta y cuatro en Loma Bonita Oaxaca. Ahora te ofrece consultas con el neurocirucano doctor Sergio Ramírez Aragón porque tu salud es primero. Unidad Médica San Ángel UNSA. Los pronósticos indican que este año podría ser el más caluroso de la historia. Protege a tu familia y refresca tu casa con los aislantes térmicos top. Visita tu tienda comex y aprovecha la gran venta ímper con descuentos de hasta treinta por ciento en aislantes térmicos. e impermeabilizantes top. Tú, como yo, tómate el clima en serio. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿serías su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Médica San Ángel, en Loma Bonita, Huacaca, Farmacia, las 24 horas, Farmasalud. Ya perdí. Les volví a ganar. ¿Mañana jugamos otra vez? Sí, mi amor, cuando regrese de mi grupo. Desde que dejó de beber, tenemos una nueva vida. Amor, se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acrábatelo! ¡Acábatelo! ¡Acábatelo, chamacos! ¡Así no da para trabajar este leccionismo! ¡Au! ¡Báilale, báilale! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡No, no, coca! ¡Bájate por ahí y salga ya! ¡Dale pues! ¡Ahí va para abajo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora que te apuesto que me la... ¡No te apuesto nada! ¡Es más no te voy a pagar nada! ¡Los esperamos el sábado! ¡Al gran cobalgato de parte de la Asociación Canadera! ¡Y brincando, brincando, desbaratando el carro! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Vámonos! ¡Con una botella! ¡Es de que se quedan con una botella por ahí! ¡Vámonos! ¡De aquí va! ¡Claro que nacimos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y a ver esas palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presente ese día de hoy! ¡No hay ganas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José porque tu salud es primero Te ofrecemos ginecología cirugía general, geriatría medicina del niño y del adulto medicina interna, traumatología medicina familiar electrocardiogramas, psicología con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica Te atendemos en la avenida Puebla número 34 en Loma Bonita, Oaxaca Citas al 281 87 241 53 Urgencias médicas las 24 horas Unidad Médica San Ángel del doctor Julio Villalobos José Consultorio Vázquez Doctor Iván Vázquez Barrera Doctor Arturo Vázquez López Tratamientos de ortodoncia cirugía, cirugías, endodoncias prótesis estéticas, resinas limpieza con ultrasonido diagnóstico con cámara intraoral odontología integral estamos en calle Coahuila número 9 en el centro de Loma Bonita Consultorio Dental Vázquez robar señal de cable tiene consecuencias principalmente para las niñas y jóvenes de nuestro municipio certificados certificados para que acudan también a la cadencia de la danza de la maestra Edith Moreno y la maestra Edith Moreno y la maestra Edith Moreno con todo el reciente y que se vea el brinquito que se vea el brinquito vámonos somos Academia de Danza Edith Moreno por supuesto manita arriba brincando manita arriba brincando vámonos para abajo para abajo gira y gira siempre para abajo más abajo más abajo si te has visto podremos avanzar con la mamá que te has visto con la mamá hay para DJ Sombra saludos compadre hay son las Caguamas barradito ya sabes somos Corporación Félix Corporación Félix presente señores Academia de Danza aquí mi bolino mandando saluditos para toda la gente que se siente sanusita en esa noche por ahí nos presentamos en este segundo recorrido aquí con nosotros con los hermanos en Corporación Félix señores sí, sí, sí te voy a enseñar que se siente sanar como bailar tantos instintos tú debes buscar porque mi corazón me encuentras tu solito puedes pensar te voy a enseñar que debes bailar como bailar santito tantos instintos y en este segundo recorrido tú debes buscar cantar tu solito que se siente saner y en este segundo recorrido que se siente saner necesitada en este último recorrido ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está el tiempo, reclamo, ya está el tiempo! Renata Primera ¡Y vamos brincando, brincando, vamos! Y es Renata presente en este segundo recorrido de carros alegóricos Reina de la Ganadera Asociación Ganadera 2024 de Loma Bonita, Oaxaca Renata Primera Reina de la Ganadera presente el día de hoy En este segundo, segundo recorrido de carros alegóricos de la Fe de la Piña ¡Dos tres veinticuatro! ¡Ya está el tiempo, reclamo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque tu salud es primero en Unidad Médica San Ángel Farmacia las veinticuatro horas Farmasalud Con un extenso surtido en medicamentos de patente Genéricos y similares Sueros, antibióticos y muchos más Farmasalud Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34 En Unidad Médica San Ángel En Loma Bonita, Oaxaca Farmacia las veinticuatro horas Farmasalud Farmasalud Domingo, domingo veintiséis de mayo Para cerrar con broche de oro La Feria de la Piña dos mil veinticuatro El Internacional Grupo Chica Palá El Internacional Grupo Chica Palá De Francisco Sánchez El Internacional Grupo Chica Palá De Francisco Sánchez El Internacional Grupo Chica Palá Ven y vive esta gran Feria de los Loma Bonitenses Feria de la Piña dos mil veinticuatro Sesenta y tres años Con sabor a Loma Bonita Con sabor a Loma Bonita Feria de la Piña dos mil veinticuatro La fiesta y el volante no se mezclan Conducir con alcohol también te mata El Internacional Grupo Chica Palá La Salsa de la Primera La Salsa de la Primera Y por eso se la traigo al bailador Es la primera Y ahora mi gala se la canto yo Es la primera Y ahora mi gala 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 Y vamos a disfrutar Y ahora mi gala 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 Y empieza a frustrar Loma Bonita, a la fría de la piña, sintiendo la garabía del fantango y su sabor Loma Bonita, Loma Bonita, Loma Bonita, a la fría de la piña, a disfrutar la alegría con sabor y tradición Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José, porque tu salud es primero Te ofrecemos ginecología, cirugía general, geriatría, medicina del niño y del adulto Medicina interna, traumatología, medicina familiar, electrocardiogramas, psicología Con la psicóloga Leslie Sinaí Ceja Cruz, con diplomado en tanatología pediátrica Te atendemos en la avenida Puebla, número 34, en Loma Bonita, Oaxaca Citas al 281-87-241-53 Urgencias Médicas, las 24 horas Unidad Médica San Ángel, del doctor Julio Villalobos José 90% de los incendios forestales son ocasionados por el ser humano Afectan nuestros bosques, selvas y todo lo que en ellos habita La Comisión Estatal Forestal te dice cómo prevenir estos siniestros naturales Que ocasionan severos daños al medio ambiente Evita la tumba, rosa o quema de terrenos o sembradíos No tires colillas de cigarro o cerillos incendidos en carreteras o caminos con pastizales Las botellas de vidrio crean un efecto lupa con los rayos del sol, no los tires Si acampas, no dejes nada inflamable que pueda ocasionar un incendio Si detectas un incendio forestal, ubícate en un lugar seguro y llama al número de atención de la COESFO 951-503-2166 Prevenir es responsabilidad de todas y todos Porque tu salud es primero en Unidad Médica San Ángel, Farmacia las 24 horas Farmasalud, con un extenso surtido en medicamentos de patente genéricos y similares Sueros, antibióticos y muchos más Farmasalud le atiende en calle Puebla número 34 en Unidad Médica San Ángel En Loma Bonita, Huacaca, Farmacia las 24 horas Farmasalud ¿Te has percatado de la falta de agua en Oaxaca? Bueno, los malos hábitos son la principal causa de la escasez de agua Demos un vistazo María, usa la cubeta para captar el agua fría y no uses ¿Qué te bañaste del barco? ¡Eh! José ¿Cómo vas a lavar el auto con la manguera? ¡Con la cubeta, papá! ¿Qué onda, cachorros? El día de hoy vamos a primer a lavar nuestro trato Y si primero lo enjabonamos todo y luego lo encuadramos todo Pablo, tengo una mejor idea para esa agua Tus malos hábitos desperdician el vital líquido ¡Aguas! ¡La estás regando! Gobierno del Estado de Oaxaca Ya quedó listo Muchas gracias Oiga, se ha vuelto muy cumplido Y usted es otro No, pues al contrario, gracias a usted por confiar otra vez Chéquelo y si algo está mal, me avisa ¿Valió la pena dejar de beber? Hoy sé que trabajo se escribe con doble A Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC El Honorable Ayuntamiento de Loma Bonita te invita a los cursos de belleza Con el maestro Michel Ortiz En el Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la Colonia Gidal En la calle Juan Revueltas, esquina Macedonio Alcalá Te esperamos de lunes a viernes de nueve de la mañana a doce del día Aprende peinados, depilados de ceja, planchado de ceja, rizados de pestaña Planchado express, planchado permanente, pedicure, manicure, tintes, bases, cortes clásicos para dama y caballero Inscríbete llamando al 281-87-994-50 Cursos totalmente gratuitos Aprende belleza con el maestro Michel Aprende belleza con el maestro Michel Ortiz